Me gusta la arena y el mar corre por mis venas una vez más Ella me venena, no la vuelvo a olvidar Me hace esquivar la realidad Inocente seducción Bien amigos, continuamos en esta edición de Compartiendo Turismo Bueno, y nos acercamos a conocer un poco más de un lugar emblemático ahí en Luján Estamos hablando de Rodicio Campo Y para conocer un poquito más de esto Estamos con alguien que tiene alguna responsabilidad en el tema Estamos hablando con el director general, Patricio Gató A quien le damos las bienvenidas y gracias por estar aquí con nosotros en Compartiendo No, Fernando, gracias por acercarte Bueno, una alegría estar en la FIT Este año con stand propio, con buen despliegue Acorde a un año que, bueno, hay que moverse Hay que moverse para que todo funcione Y bueno, apostándole a full al turismo Que creemos que con nuestra propuesta La verdad que la acompañamos Porque es una propuesta muy integral Que une gastronomía y campo Y bueno, la verdad que contentos de estar aquí Cuando hablás de campo Vamos por el campo, la gastronomía después entramos Pero cuando hablás de campo ¿Qué es lo que ofrece lo que es Rodicio Campo? Tanto la familia como también lo corporativo Nosotros tenemos 90 hectáreas de espacio Es una muy linda estancia Muy cercana a la Basílica Cercano al cruce de la Ruta 5 y la Ruta 7 Tenemos un despliegue muy grande alrededor de lo que es campo Tenemos una pulpería, actividades de paseo en caballo Paseo en carreta, cuatro salones Dos restaurantes en general para el público Y dos más para corporativo en especial Así que la propuesta está bien diferenciarla Como decimos, Fernando Porque si bien el público nos reconoce claramente Por la marca gastronómica Y todo lo que tiene que ver con las carnes y la mesa UFET Nuestra propuesta es mucho más integral En particular Rodicio Campo Luján Tiene una propuesta de día De pasar el día y disfrute Por ejemplo, una gran novedad ahora Es que tenemos 30 hectáreas sembradas de mostaza orgánica El campo está absolutamente en un paisaje muy agreste Muy lindo desde lo que es la producción agropecuaria Entonces, no solo es disfrutar de la gastronomía Sino disfrutar de un día muy integral Con mucha actividad y con la experiencia de lo gauchesco Y estando tan cerca de Buenos Aires, digo yo, ¿no? Muy cerquita Menos de una hora y te encontrás con un paisaje Que de otra forma te lo encontrarías a varias horas de Buenos Aires Te agrego un dato para la gente que nos está viendo Se llega rapidísimo, fácil Porque agarrás el acceso este de Capital Doblás en esa autopista también Enganchás justo Le digo porque yo lo hago todos los fines de semana Por cuestiones personales, familiares Pero la verdad que llegan rapidísimo Nos ha ayudado muchísimo la nueva autopista Mercedes La gente cuando toma esa autopista puede bajar en un pueblito hermoso Se llama Jauregui Y retomar por una calle de asfalto total Llegás por asfalto 100% a nuestro predio Lo cual no es menor porque hoy, bueno, el traslado, la seguridad Es un punto importante a la hora de moverte con un grupo turístico Con una empresa o con la familia Patricio, y lo que hablamos de corporativo Para cerrar ese segmento ¿Qué otros servicios más allá de los salones Se puede organizar jornadas de capacitación? ¿Cómo trabajan en ese sentido? Exacto Si bien obviamente tenemos una propuesta Que el corporativo siente muy cercana Cuando llega el mejor clima Porque disfruta todo el espacio Se realizan actividades de capacitación Tenemos una productora in company O sea que además de brindar lo que es el espacio La gastronomía Te acompañamos con el desarrollo de la actividad Lo que es lo organizativo Hasta el transporte Que tenemos acuerdos con varias empresas de transporte Entonces podemos resolver todo lo que es integral al evento Y la verdad que hoy es una solución bastante interesante Para las empresas Que un poquito buscan eso En un lugar poder resolver todo ¿Tenemos capacidad como para absorber muchas personas? Sí, a ver, ayer tuvimos un día turístico De casi 500 personas en rodicio Corporativos hasta 700, 800 personas Porque tenemos 4 salones De 200 y algo cada uno según el armado Por lo cual, sí Y un evento chico también Porque también tenemos espacios muy prácticos A la hora de hacer una jornada de 10 personas Por lo cual, en capacidad estamos muy bien Tanto para extendernos Como para hacer algo más a medida y chiquito Perfecto Bueno, pasamos a otro plano Que es la gastronomía La gastronomía y la familia, ¿no? Porque es para ir con la familia Ahora, si yo voy con chicos chicos ¿Cómo los mantengo? ¿Hay algo para manejarlos? ¿Para entretenerlos? Yo te digo al revés Mirá, los que llegan con chicos Tienen que buscarlos después Porque están todo el día con nosotros Y haciendo actividades A ver, paseo en la granja Actividades en la huerta Actividades no solo de visita Sino de actividad real con el campo Los chicos ordeñan Le dan de comer a los animales Hay taller de tortas fritas, por ejemplo Tenemos varias marcas que nos acompañan En distintas actividades durante el día Por lo cual, los chicos tienen un plan asegurado Que a eso se les suma paseo a caballo Arquería, tirolesa Y inauguramos este año un bosque aéreo espectacular De 300 metros de tirolesa Los chicos están en su mundo Están en su mejor día Y en su mejor lugar Y los grandes, obviamente Más orientados al disfrute Más orientados también a la actividad Porque obviamente muchos adultos Se enganchan con todo lo que es cabalgata Y distintas actividades Y todo lo que es el almuerzo Que es nuestro punto fuerte Comenzando por la picada A la mesa buffet Que es extraordinaria Como todos los rodillos Y 7 cortes de carne Tanto a la espada como al asador Ah, buenísimo O sea, completo Para la familia Me agarró hambre ahora Bueno Contanos ¿Cuál es una página web? ¿O dónde pueden tener información? Aquellos que nos están viendo y escuchan Todo lo que es nuestro servicio de reservas Va a través de nuestra web RodilloCampo.com.ar Ahí haces la compra online Para los fines de semana Haces la compra turística Hay distintos paquetes obviamente Y así que tanto, bueno Por nuestras redes Facebook y Instagram Como por la página web en particular Se maneja todo En un minuto te pido que invites A nuestros televidentes A que lleguen a RodilloCampo Los esperamos Gracias por la nota Maravilloso Fernando Como siempre Los esperamos Tenemos un muy lindo lugar Para disfrutar Relajarse Comer bien Y hacer mucha actividad Muy cerquita de Buenos Aires Y a un muy buen precio Relación Valor Con todo lo que damos Así que Bienvenidos Cuando quieran estar Patricio Gato Director General De RodilloCampo Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros A ustedes Como siempre Gracias Continuamos con más Compartiendo Gracias 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 Gracias